Hola, hoy seguimos con el segundo domingo de al viento, una vez más, su servidor, diácono Carlos García de la parroquia San Miguel de San Malaquías. Juan el Bautista y María, la madre de nuestro Señor, nos muestran cómo vivir el al viento. Ambos esperaron, observaron y se prepararon, hicieron lo que ahora esperamos hacer. Juan proclama que toda criatura verá la salvación de Dios. Mientras predica, enseña y bautiza en el desierto, Juan se enfoca en lo que Dios está haciendo. Dios está salvando. Juan hace su tarea. Hace un camino derecho. Él despeja el camino. Dios llama a Juan para ser profeta del pueblo de Israel. Esto lo escuchamos cuando él cita a Isaías en el eco de esas palabras en el profeta Baruc. Arraigando en el pueblo de Israel y en las Escrituras, Juan se ha ejercitado en escuchar la voz de Dios. En el desierto, escucha que Dios está haciendo algo nuevo. Dios está introduciendo a toda criatura en el plan de salvación, como lo predijeron los profetas de antaño. Dios estaba inaugurando el reino prometido de justicia y paz, creando un cielo nuevo y una tierra nueva. Juan invitó a la gente a dejar los caminos que no habían cumplido con la visión de Dios para ellos. Y la gente acudió a él porque vieron el quebranto del mundo y sabían que Dios había prometido algo diferente, algo nuevo. Aguardamos con esperanza la plenitud de este mismo reino, como a Juan se nos llama a preparar el camino, como lo ha invitado Dios a usted a enderezar el rumbo. Padre, desde el principio te nos ha revelado, nos llama a caminar por tus sendas. Te aguardamos para que traigas al cumplimiento la obra que realizas desde la creación del mundo hasta el día de hoy. Aguardamos con esperanza, ayúdanos a ser nuestra partecita en la construcción de una vía para ti, una calzada para nuestro Dios. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén.